Y si te digo que hoy ha llegado uno de esos productos que la verdad que son para divertirte en grande Comienza la hora del unboxing XXL Pues si, muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo En este plano un poquito más diferente Estoy aquí variando un poquito lo que es la temática Pero he traído esto de aquí Este mazacote de caja El scooter eléctrico o patinete eléctrico de CECOTEC El, 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 el Fenix, el Fenix El modelo Fenix de su gama Outsider Que CECOTEC pues tiene varios productos de scooters Tiene varios patinetes Este es el de estar por casa como aquel que dice El de salir a la calle sin desbandar a los vehículos Porque luego tiene otros modelos que son un poquito más potentes Con las ruedas ahí bien grandotas Con su sillín, con buena potencia Que alcanza ahí 45 kilómetros por hora Que a ver si pudiéramos probarlo Pero hoy vamos a hacer el desempaquetado Del chiquitín, del bueno, del tradicional Del que pues alcanza una velocidad media de unos 25 kilómetros por hora Y que encima se puede intercambiar las baterías Sí, madre mía Menudo bate de béisbol tengo yo aquí por batería Muchas gracias CECOTEC por haber incluido una batería auxiliar Vamos a abrirlo que la gente está ya ansiosa, ¿no? Bueno, 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 bueno Tijericas, para quitar los flejes No hay otra cosa más odiosa en la vida Odio los flejes a muerte No sé qué tienen en contra mía Pero esto, esto odio los flejes Dios, es que mira Y ahora la navaja y cada navacete Si es que para hacer un unboxing Para hacer un unboxing en condiciones Hay que sacar la navaja de navacete Tú fíjate el plano que me he tenido que poner Para que me podéis ver bien Y podéis ver bien la caja Aquí hay chicha, ¿sabes? Aquí hay Huele como a ordenador portátil nuevo Eso me pone malismo Bueno, no sé si vais a ver aquí mucho Para que veáis cómo viene en la caja Voy a tumbarlo Hay así una míaja A ver, que estoy mirando el otro plano A ver, aquí tenemos esto Que no sé qué narices es esto Ah, mira, el cargador Con cable europeo Conexión europea Ahí lo dejo Y el cargador Ahí lo tienes Ahí lo dejo Habrá que poner la cargada antes de usarlo Vamos, yo os lo suelo recomendar Y una llave a alguien Y ahora a sacar la broma Ahí está Ahí está Voy a bajarlo al suelo Voy a bajarlo al suelo Y os lo saco Vamos ¡No! Animales Primero sacad los corchos Una vez como yo Se lo vais a cargar todo Fíjate cómo viene A ver Ya está Ya está Todo solucionado Si todos los problemas fueran ¡Ah! Estos ¡Ay, ay! Vamos ¡No! ¡No! A ver Apoya Vale Aquí el manual A ver Que ya lo estábamos leando Para la Odio el corcho No pongáis corcho A las cajas Que luego se me llena La casa de mierda A ver La pata cabra Entonces vamos a ponerlo al revés ¿O qué? Aquí hay una cosa Es que Fíjate Cómo vienen Los Los agarradores Del manillar Vienen desmontados Vienen con su cuerda Y van a rosca Porque hay que ponerlos A ver Metes la cuerdecica por dentro Ahí está Metes el resto de la cuerda Y los enroscas A ver Si esto es sencillo o no Esto no entra, señores Pues que va al revés Van a Estos enroscan en el sentido contrario De las agujas del reloj Para que lo sepáis Cuando lo compráis A ver A ver Que ya me la estás liando Marimorena A ver Uy, señor Qué cosa más difícil Si lo vuelvo a decir Que ojalá Todo fuera Esto Estos problemas ¡Ey! ¡Ey! ¡Macarreno! ¡Que te muevas! Voy a levantar esto primero Voy a levantar esto primero Cerramos el anclaje Este que hay aquí Ahí si puedo Ahí está Sí Realmente lo hago más complicado De lo que es Su cierre de seguridad Ahí está Ahí que no se caiga Y voy a ponerle El otro A este Este sí viene al sentido De las agujas del reloj El de la izquierda Viene al sentido De las agujas del reloj Y el otro al contrario Vale Ambos vienen para ti Te he hecho aposta Para que vengan a ti ¡Uf! Bueno Pues aquí está El scooter O Sider De ¡Uf! Base Antideslizable De Zecotec Parece esto Un papel de lija Por lo que os va a dejar Las zapatillas Finas Finas La batería En esta ocasión Como otros Fabricantes Viene en el tubo Algo que casi que prefiero Porque se ahorran los golpes O si nos encontramos Un bordillo algo elevado Y lo bajamos por accidente O algún bache Lo que sea Y nos evitemos Que el golpe Lo reciba directamente La batería Y puede entrar en cortocircuito Por eso en esta ocasión Todo el tubo Es la batería Y encima Lo puedes cambiar Es decir Que puedes abrirlo aquí A ver si Se atino A ver si esta tapica De aquí arriba No lo vais a ver Ahora lo enseño Ahora lo enseño Ahora enseño la parte de manillar Aquí tienes esto Que esto Lo que habéis visto Bajáis Quitáis la pestañita seguridad Bajáis esta llave Y lo que nos viene aquí Arriba Un anclaje Un diente Para meterlo Aquí en el culo Para que nosotros Podamos plegarlo Y transportarlo Fácilmente Voy a ponerlo otra vez A esta Cable por fuera Solamente lleva Este que va aquí Y otro arriba Las ruedas Son de aire El motor Va aquí delante Que son 700 vatios De motor Lleva unos Reflectantes En los laterales Os digo Es de aire Lleva aquí la valvulilla Para cargarle el aire Cargarle No Rellenarlo de aire Aquí más reflectantes Y la rueda trasera También Es de goma Esto nos valdría Como freno A oxidar Es decir Que si el freno De arriba Nos fallara O nosotros Queremos tirar más de seguridad Nosotros podemos pisar El guardabarros trasero Y haría de freno De la rueda Trasera Y atrás También lleva Un catatriótico Se dice así Una luz De posición Roja Para cuando nosotros Llevamos la iluminación Encendida Y que también se iluminaría Para el tema De freno Voy a darle La vuelta Para que veáis más cosas Ahí está Más Pata de cabra Pata de cabra Con su muelle Fíjate Aquí lo tienes Ahí me gusta el sitio Está bien Ubicado Una pata de cabra Siempre es necesaria Y viene recubierta De goma A favor Porque hay otros fabricantes Que directamente Es de plástico No es ni siquiera De aluminio O de metal Es de plástico Y esta viene muy bien Con su muelle Y luego Aquí atrás Algo muy interesante Que es Disco De freno Aquí van los frenos Nosotros le damos A la manecilla No se va a ver A ver Fíjate Fíjate como se mueve Eh Eso pega unas frenadas Acojonantes Lleva realmente Triple sistema De frenada Preno de disco Eléctrico Y el manual Y ahora Nenes La otra parte Que nos interesa El manillar Los puños Que es lo que vosotros Habéis visto antes Cuando lo he abierto Se pueden desenroscar Son plegables Lleva una pequeña goma Para que no se pierdan Y luego Aquí tenemos Esto Esto muy importante Que es El freno Para que nosotros Lo pongamos Pues por ejemplo A esta altura Que se yo Aquí lo podemos poner A esta altura Y tenemos La llave Allen Para que lo apretemos Y lo pongamos Pues a la altura Que a nosotros Nos dé La gana Ahí ya está Apretado Aquí tenemos El puñal El puñal de freno Un timbre Tradicional Y luego Aquí tenemos Una pantallica Una pantallica Mira, mira, mira Esta pantallica Que aquí nos marcaría La velocidad De kilómetros hora Que tenemos Un máximo De 25 kilómetros hora Que es La legalidad Que hay hoy en día Esto sería El acelerador Botón de encendido Vamos a ver Si tiene batería O algo Oh, tiene Oh Fijaros Viene ahí Marcando Lo que es El gasoil Que nos queda La batería Que nos queda El kilometraje Y aquí Eso me imagino Que será Para cambiar Los modos Ya que hay varios modos Hay un modo eco Hay un modo de confort Y hay un modo sport Todo sería probarlo Que hay que darle caña A esto Y para encender La luz ¿Cómo encendemos esto? Enciéndeme la luz ¿Cómo se enciende la luz? Pulse el botón De función Dos veces Para encenderlo Uno y dos Ahora Ahí lo tienes Se ha encendido El trasero Y el delantero Aquí está Aquí está Ahora La luz trasera Se mantendrá Encendida siempre Mientras esté encendida La luz Presione de nuevo El pulsador de función Para apagarlas Uno Dos Ahí está Y modo crucero Mantenga la misma velocidad Durante seis segundos Para activar este modo Para desactivar Los pulsos de acelerador De freno Vale Ya está Ya está No necesito más El sistema de baterías Hay que ver El sistema de baterías A ver A ver A ver A ver No Lo voy a apagar Primero apágalo Por seguridad Ahí Levantamos la tapa Y aquí lleva Un enroscador Eso es Un enroscador Con su muelle Y una cuerda Para cagárselo así Ahí va Y esta es la batería Preciosa Impoluda 6400 miliamperios Ahora Este sería el tamaño De la batería Que como os digo Se puede Cargar aquí directamente Sacamos la batería Y nosotros enchufamos El cargador aquí Y a la corriente Y no tenemos que estar Eso es una gran ventaja No tenemos que estar Dependiendo de que el patinete Este cargado Para poder utilizarlo Como tenemos dos baterías Lo suyo sería Tener siempre Una cargada Y la otra No Mientras se está cargando En este caso Le ponemos la que sí está Y a correr Y cuando ya hemos gastado La que estábamos utilizando Esta ya va a estar cargada Y sería pues eso Las gallinas que entran Por las que van saliendo Pues este es el scooter Eléctrico Outsider El 8.5 Fenix Esto ha sido el unboxing Ahora Toca salir a la calle Probarlo A ver que velocidad escoge Como va la frenada Como va la iluminación nocturna Y cuáles son mis experiencias Y mis sensaciones Para una valoración final Estate muy atento Al próximo vídeo En el cual pues hablaremos Del ya profundamente La review Completa Por lo que os dejo Otro par de vídeos más por aquí En el botón de suscribirse Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Dale un like Y comparte Dale un like y comparte